del presidente de la república que fue declarado ganador por el consejo nacional electoral contra que concurre el presidente de la república contra su propia proclamación la sala electoral admite un recurso contencioso electoral y permite que nos demos por notificados sin conocer el recurso debo informarle al país que me negué a firmar el acta de notificación porque no me siento notificado de nada la notificación tiene que venir acompañada del recurso, de las razones por las cuales se me incluye una convocatoria de tal manera que me voy como vine sin saber exactamente de qué se trata esto pero desde acá ratifico mi compromiso firme con la constitución de la república bolivariana de venezuela con la paz en nuestro país ratifico mi compromiso con la voluntad popular expresada el 28 de julio y aprovecho la majestad del tribunal supremo de justicia para desde acá exigirle al consejo nacional electoral que se ponga derecho y publique los resultados electorales que soportan el boletín número uno y el boletín número dos producido al día de hoy mediante cual ofrece los resultados no hay otra forma y espero que este asunto de hoy que no sé exactamente qué es en la sala electoral no sea utilizado para que el consejo nacional electoral se esconda bajo la toga de los magistrados y no dé el frente a la situación que se le está planteando en el país que lo entiende el país y lo entiende el mundo las actas son fundamentales son fundamentales para la transparencia son fundamentales para la paz